El Ayuntamiento El Ayuntamiento El Ayuntamiento que trae el teatro tenemos un chocolate con dulces allí espero que lo paséis todos muy bien y que os veáis un ratito ¿Vale? Muchas gracias Voy a presentar el siguiente cuadro son bailes salsa así que ahora tocará mover el esqueleto ¡Vale! 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 En los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besaran para probar su intimidad ¡Ay, el baño, florero, lleno de rosas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estaangel Mi LATO Esto ha sido tu presión Técnica entre la habitación Técnica del Gran Barreto Mire, alguien la tono counted El JD es el 20 Es como los coches con el motor Si ve8 hacen drawn El sonido del motor Y que sientas cuando te pones el coche Y la ventana, que no ves lo que pasa Eso también te lo dan límites Gracias. 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 Con tantas abdominales, a tantas presiones, que ustedes nunca hacerse morirán a la mitad de las cosas. Amo, tú comiste unos buenos torrentes, un buen troquete, Tontilla, que yo mientras voy a seguir con los ejércitos. Entonces yo te tengo que saber, te infiernes aquí, porque nos vamos a ir a la secundaria. Y para eso tienes tu campadería última hora, ¿qué? No me gusta la policía, no me gusta la policía, no me gusta la policía, no me gusta la policía. Ese se ve como a guapo. Ese se ve como a guapo. ¡Igualita, igualita que su padre! suelta a la gallina 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 la gallina suelta a la gallina basta, basta te tengo que comprarme una buena bruna en todos mis problemas la tienes ¿entiendes tío? suelta a la gallina que son dos días ¿y para que está mi churri? ¿eh? para que está mi churri suelta a la gallina suelta a la gallina suelta a la gallina el cuerpo necesita marcha ¡Gracias! 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 Mire padre, esto no puede ser. Usted tiene que decirle a madre que no le ponga cosas que vengan de los animales. No puede ser, padre. Mire, voy a coger otro. Porque así, así, se acaba antes con el sacrificio de este animalito. Esa que te está panando. Tú eres muy animalista, pero ahí a los torrenos no te da pena ninguna. ¡Gracias! 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 Este encima tiene buena pinta, ¿eh? ¡Gracias! Pues voy a ver, eh, que esto no se ha puesto aquí para ti, eh. ¡Gracias! ¡Qué rico, padre! ¡Vente en paz! ¡Qué bonita que se está! ¡Gracias! 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 Ya lo verás. ¡Gracias! 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 Que tengamos un tiempo que se lleva en casa. ¿Pon qué pasa? Porque llevamos una hora queriendo traer a su hija a la casa. No somos capaz de traerlo. ¿Pero por qué? ¡Pon porque está calentado! Igualita, igualita que su padre. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, chacha, chacha, esperanza y esperanza. ¡Ay, madre! ¡Ay, saca alegría, me da de ver que tan contenta! ¡Ay, de mi madre! Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, chacha. Pero vamos a caer encima, se tira alegría. ¡Bienes tarde, tengo beso, Manuel! Bueno, hijo mío, yo vengo a confesarte. ¡Más y tranquilidad, hijo mío! ¡Más y tranquilidad! ¡Más y tranquilidad! Pero, hija mía, ¿qué estás haciendo? ¡Claro! Estoy haciendo estirando el cuerpo, padre, a mi marido, hasta el tesillo. Porque usted me dijo que para lo bueno y para lo malo, y aquí estoy yo. ¡Qué bien oído! Padre, ¿yo me puedo tirar también? Sí, hijo mío, sí. Aprovecha, venga. ¡Aprovecha! Ahora mismo, señor sacristán, se estira usted conmigo. ¡No! ¡Y valga luego la sacristía que da gusto! ¡Se ponga aquí, padre, que voy yo a por otra colchoneta, y eso que me ha tirado aquí un rito. ¡Vamos a ver, señor sacristán, que le voy yo a enseñar cómo hay que hacer aquí un rito. Y nos vamos a quedar flexibles y flexibles. Usted para limpiar la sacristía y yo para mi marido. ¡Venga! ¡Muy bien, señor sacristán, que le voy yo a enseñar cómo hay que hacer aquí un rito. ¡Aquí, señor! ¡Ya! Y ahora vamos a poner la cocina en un rito y lo relajamos. Y mientras, el padre... ¡Vamos a ver, hijo mío! ¿Qué te parece si tú en confesión me cuentas qué es lo que te pasa? ¡Sabe un tema! ¡Levanta aquí para ir a su! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabe un tema! ¡Otra vez con ella! ¡Otra vez con ella! Se ha presentado este señor que está viendo que viene reclamando la paternidad de las tres, de las tres, de las tres, de la Susana, de la Esperanza y de la Rosario, ¡de las tres! ¡No me ha podido ordenar! ¡Yo sí que no me ha podido ordenar! ¡Eso es verdad! ¡Tenemos a la muchacha! ¡Padre! Con este ruido no puedo descansar y poder mi mente en paz. Un enchufe a esta casa vine a arreglar y en cambio el que me quemé fui yo. ¡Ah! ¡Por eso tengo yo tanta electricidad! Y ahora mi padre me viene a buscar. ¡Cuánta felicidad! La esperanza solo sabe bailar en cha-cha-cha. Esperanza, esperanza. En una casa tuve que entrar y un fuego grande tuve que apagar. A continuación, Ángel con su guitarra nos va a tocar una bonita melodía de los años 60. Voy a hacer una canción de los años 60. Los que tienen de 60 años para abajo pueden que no se acuerden de estas cosas. Era de un grupo que se llamaba Los Relámpagos. Los Relámpagos. Enumerar a la banda. La escena. Consejo. Enumerar a la banda. Lo que se llama Los Relámpagos. Lo que tienen de 60 años. Los Relámpagos. Lámpagos. Los Relámpagos. Gracias. 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 Cualquiera, un beso de amor no se lo doy a cualquiera. Es más noble y hoy aseguro, y ha de causarle mayor gozó. Ese beso, sincero y puro, que va vuelto en una ilusión. La española cuando besa, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso puede españar. Se da así, se quiere, con él no se engaña. La puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Y así, la besará cuanto quiera. Tengo un beso de amor, no se lo doy a cualquiera. La puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Y así, la besará cuanto quiera. Pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera. Hoy voy a dedicarle una poesía a mi madre, que precisamente hace 36 años, que murió hoy. Y yo, en julio de 2003, le escribí esta poesía, para el Día de la Madre. Y la presenté a un tentamen que había en el casal, y gané el primer premio con ella. Por eso hoy, se la dedico a ella, que hace dos años que murió. 36 años. Porque a las madres no se olvidan nunca. ¡Vivan todas las madres! Eras, como te diría yo, eras todo amor, todo bondad. Fuiste lo que yo más quise. Fuiste el cariño y bondad. Fuiste la que me pariste. Todo amor, todo bondad. Y aunque ya no esté contigo, nunca te voy a olvidar. Fuiste la madre. Fuiste mi madre querida. Fuiste mi amiga y mi padre. Fuiste lo que yo más quise. ¿Cómo lo voy a olvidar? Fuiste la madre de mis hijos. Fuiste su abuela en verdad. Fuiste la paz de sus días. Fuiste cariño y bondad. Tú sabes, madre querida, cuánto llegué a llorar. Cuando me vine tan lejos y te tuve que arrancar, a esos miedos que criaste, como si fueran tus hijos, sin acambio pedir más. Por eso te quiero tanto. Por eso yo vivo en paz. Porque te cuide con mimo, con cariño, con bondad. Porque tú fuiste tan buena que nunca voy a olvidar lo que hiciste por nosotros, sin acambio pedir más. Te quiero, madre querida. Nunca te voy a olvidar. Y te seguiré queriendo, aunque no estés aquí ya. A las madres no se les puede olvidar nunca porque es lo más grande que hay. Y con esto les se lo dedico a mi madre y a todas las madres de España. A continuación, Sónica, Gemma y Susi harán una parodia dedicada a las mueras. La típica suegra, la espuñete, la de la vizquina, su madre o la madre es suelena. Esa suegra, no, no, esa no soy yo. Os voy a contar cómo es de verdad la futura mujer de mi niño. Yo le dejo mucho cariño, porque mi mundo es buena muchacha, su padre nunca le enseñó a gritar. Y de la hora me dice, y luego, vamos a ver qué va con el abierto. Pero mi mundo es buena muchacha, por supuesto no sabe coser, ni pegar el botón de una camisa. Yo ya te miento que veo a la boca, pero mi mundo es buena muchacha. Es simpática, no tiene nada, porque el corredor la toma la mente, y es un espante que tira para atrás, pero en el fondo es buena muchacha. ¿Cómo es mi muera y mi mar? Buena muchacha. Pero el estilo que ve, como es mi muera, parece que la conozca y carajo. Buena muchacha. Y en la mano tiene un agujero, porque todo lo mejor es el gata. Esa no sirve pa' llegar a una casa, pero en el fondo es buena muchacha. Yo lo sé de la que hizo mi niño, porque encima es rea de cojones, que con el pali comiendo limones. Pero en el fondo es buena muchacha, pero en el fondo es buena muchacha. Y de pico tampoco va a llegar, se le cae un poquito de albeta. El cabrero es bastante ancha, pero en el fondo es buena muchacha. Y para mí que es un poquito corta, porque el dedito que es hasta la mierda. Se le cae un poquito de albeta, pero en el fondo es buena muchacha. Pero en el fondo es buena muchacha. Pero mira, todos los niños les preparan los fracos y me los deja todos plantar. Porque el castrán quiere adelantar y no se da cuenta que no es una constitución. Y se le cae un poquito de albeta. Y se le cae un poquito de albeta. Y se le cae un poquito de albeta. y del suplicio de la cabeza yo me trajo. ¿Por qué no te casas, niña, ni ser por los vallelones? Yo que compuesto a su novio, no entiendo mis razones. María, su bella y niña, ni es niña, no me diría que la plaza de la rique, que tu madre y la mía son muchas complicaciones. Soltera, patroa, guía, qué alegría, honradísima que es una. ¡Oré! Me encuentro chonando lindos, al mar y novia en el café, las caras van bien agrao, porque se aburren con un ferrer. Los niños rompen los platos y con las fuerzas mal van a ir. ¡Le vete la palma de la cuchara y a jugar! Por el barrio, no me he casado, y me partí lo de la cuchara, yo me he casado, pobre, que no te casas, niña, ni ser por los vallelones. Yo que compuesto a su novio, no entiendo mis razones. María, su bella y niña, y el niño, yo me diría que la plaza, que la rique, que tu madre y la mía pasó muchas complicaciones. Soltera, patroa, guía, soltera y alegría, sin marido, sin niño, sin problema, solterita sí que pasa. Bueno, pues nada, a continuación, ahora es la moda de buscar pareja por la tele, en vez de ir a la tele, la tele se nos viene a casa. Buenas noches, buenas noches, tenemos mujeres. A ver si nos ha comido una buena velarda y las panelitas que tenemos esta noche se entienden. ¡Qué bonito que se da! Y eso se lo vamos a demostrar aquí esta noche, porque este es un programa, ya saben ustedes, donde vienen a encontrar parejas, aquellas personas que no las tienen. Y sin más demora, vamos a recibir a nuestro primer invitado de la noche. ¿Qué tal su nombre? Fabián. Muy bien, Fabián. ¿Viene usted casado o sopero? ¿Diudo? ¿Tré? ¿Tré? O sea, que viene usted a encontrar el amor a este programa con Juan Cabello. ¿O si se quedó sopero? A eso es. Bueno, espero que la compañía que nos tenemos preparada para esta noche se ha beso a grado. ¿De dónde viene? ¿Qué? 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 ¡Oh! Bonita ciudad, grandes monumentos. Y luego, unas fiestas nocturnas en las playas que tiene. Bueno, en general, igual ese tipo de mujer que está bien. bueno, ¿a qué? ¿Qué? quiero una momentita que se pueda. Bueno, . bueno, bueno, pues... Eres sabio y listo este Javián, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Conchito. Hombre, pues bienvenida, Conchi, al programa. Te tenemos preparado una gran pareja. Espero que sea de tu agrado y que encuentres el amor en el programa, ¿vale? ¿Cuál es tu tipo de hombre? ¿Qué vienes buscando, Conchi? Pues mira, te puedo encontrar un buen chico, porque yo la verdad soy una chica muy cariñosa y todo lo que tengo se lo doy a la persona que tengo a mi lado. No, pues espero que se lo des a la persona que te está esperando. Que pases una noche y una velada inolvidable, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo 32 años y estoy soltera. ¡Uy! Porque me salga de esta duración. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabías? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo 92 años y me gustan la gente así como tú. Porque la verdad es que tengo un corazón como si tuviera 20. ¿Solo el corazón? ¡No! Los otros te tienen que andar bastante bien. ¿Alguna de mi espada? No, porque no se oye. Hola, chicos. Hola. Gracias. Bienvenido. Venga, chicos. Que aproveches. Gracias. Te conservas muy bien para la edad que tienes. Veo que tienes una vida muy activa. Te conservas como un mozo. ¿Vendamos? Venga. Me está gustando mucho tu forma de ser. Dile, donde trabajo. Pues mira, Fabián. Soy bailarina. La noche me confunde. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Pues yo soy paisajista. Contemplo el paisaje. Sí. Me gusta, me gusta. Me gusta. Sí. 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 De la noche me confunde. Sí. ¿En qué me gusta? ¡Gracias! ¡Ay, Madre! Fabián, ¿que no ha llegado alguien? ¡Uno deja a mí ir a Guantana! ¡Ay, Madre! Bueno, no sé cómo ven ustedes las relaciones entre Monche y Fabián, pero sin más demoras vamos a recibir a nuestro próximo mijo. ¡A la otra mañana! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Pues mi nombre es Alegría, Andaluz por los cuatro costados. Como es Riviera, Sevilla tiene un color... ¡Ole, ole! Señor Sobera, pues mi madre que me ha dicho acá por todas, y aquí estoy yo, Sebastián. Espero que la pareja que intente que encontrara aquí esta noche sea de su agrado, y que cuando se vaya usted lleve la misma alegría con la que usted ha entrado. ¿Vale? Vamos a ver. Por favor, acompañe a Sebastián. ¡Buenas noches! 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 María del Rosario, sacramento del altar. Bonito nombre y muy cómodo. Bueno, María del Rosario, ¿y qué le ha traído a usted al teograma? ¿Qué ha ido dejando? ¿Cuál es su tipo de hombre? Un hombre bueno, trabajador, un hombre bueno, trabajador, tranquilo. Que me ayude en todo lo que pueda. Que sea cariñoso, pero sin pasar. Que me venga llena la nevera. No importa la nevera, y en estas circunstancias, que escuche la mojita pajita. Vamos a decir una moneda. Yo quiero un hombre como un Dios manda. Bueno, pues esperemos que la pareja que le tenemos preparada sea de su agrado y que sea lo que usted viene buscando. A ver, señora. Por favor, chica. Que yo creo que no. No, 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 no. Vamos a ver. Hermosura. Dime que leo que este pone a ti. Esto yo me va a dar y marchar sin cuerpo cerrón. Ay. Y hombre más suerte. Y yo aquí sola. Y a ver, a ver cómo hago ahora para llamar yo a mi madre. Ay, ay, ay. Si lo sé, no vengo, pero si es que en el pueblo no me sale marido. Y he tenido que venir esta tarde a ver si emparejaba. Pero, 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 pero. ¿Qué es el pelo? ¿Qué pasa? ¿Ve qué? ¿Ve qué? Voy a comer. No, 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 no. Last one. Last one. Last one. ¿Qué es lo que usted venía a buscar? ¿Qué es lo que usted venía a buscar? Pues cuánto lo siento, Colchi. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal la cita con Fabián? Ay, yo muy contenta, muy contenta. Y encima, como es mayor que yo, me va a enseñar muchas cosas. A mí esta no me puede ver en fe. Bueno, señor Fabián, pues ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será, pero claro, es que usted lo que pedía era una chica con el estilo a Conchi y un raro. Bueno, Conchi, ¿cuánto lo siento? Esta vez no haya triunfado el amor. Aquí está el programa de esto por si quiere volver otra vez. Hombre, yo volveré, pero es que esta gente cuando está ahí dando dinero, vuelve de venir. Me voy. Pero yo mañana, mando aquí otra carta. ¿Dios a su novio? ¿Sí o sí? Señor Sobera, yo me parece que este hombre está muy suelto de mano. Yo me quiero ir pa' mi casa. Y me voy a ir pa' mi casa con mi madre, señor Sobera. Este hombre no es especial. Que no, señor Sobera, que me voy pa' mi casa. ¿Cómo se va a ir? ¡No, no, no, no! ¡No me damos la de los paros! ¡Que me voy, que me voy! A la otra invitada, a Conchi, no dejé esto de insistir para encontrar el amor. Es que, a ver, esta es una estrecha, señor Comera, esta es una estrecha. Voy a ver si quiere la bailarina. Pues mire, no estaría mal, no estaría mal. Buenas noches. Como han visto, esta noche no ha triunfado el amor en el programa, pero no de sí. Nosotros, este año ya habéis visto que hemos podido hacer el Día de las Mujeres cuando hemos tenido por circunstancias a veces llegaste. De todas formas, hoy lo estamos haciendo con la misma ilusión que lo hubiera dicho cualquier día. Pero yo, este monólogo, se lo quiero dedicar muy especialmente hoy a los hombres. A los hombres. Se lo quiero dedicar a los hombres no solo porque sean padres. Y claro, hoy es el Día del Padre, por supuesto. Se lo dedicamos todo lo que hemos hecho al Día del Padre. Pero se lo quiero dedicar a los hombres en general. Ni a mi marido, ni a mi padre. ¿Por qué? Porque se es padre de muchas maneras, soltero, casado, viudo. De cualquier manera. Se ve en las circunstancias que se dé un hombre. Es padre de cualquier manera. Mira, que sea más bueno o que sea más malo, igual, igual que somos las mujeres. Más buenas o más malas. Pero padre, eso no se lo puede quitar nadie, por muchas palabras que digan. Así que, con todo el respeto, para todos los hombres. ¿Vale? Y ya no quiero entretener más. Daros las gracias de corazón. ¡Guapa! Y hasta luego. ¡Guapa! En primer lugar, quiero dar las gracias a los excelentísimos ayuntamientos por dejar este corral de comedia para que lo utilicemos. Y conservarlo, que es una maravilla. Así que, un fuerte aplauso para los padres. Por supuesto, a la Asociación de Amas de Casa y especialmente al Toro, que son unas mujeres maravillosas. Vienes un día, veslas, y dices, esto, esto no va a llegar a ninguna parte, esto no va a salir. Vuelves dentro de dos días y vaya que se salen, vaya que se salen. Así que, un fuerte aplauso para ellos. Un aplauso a Pedro. Porque sin él, ni el micrófono, ni el telón, ni las luces funcionaría. A Ángel. Porque siempre contamos con él y siempre estamos nosotros. Alejandro, que aunque no se vea, está por ahí atrás metido también, procurando que cada cosa se vea en su momento. Y, por supuesto, un fuerte aplauso para vosotros, por estar aquí un año o tres rostros. Bailará, cantará, no sé lo que van a hacer. Una canción de los mayoros. Amigos para siempre. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!